Para construir un sistema de salud en cualquier país, dos son los elementos técnicos imprescindibles que uno debe tener. Primero, el perfil epidemiológico, que significa en un país determinado de qué se enferma y se muere la gente. Y segundo, el perfil demográfico, que significa qué porcentaje de la población de un país depende o está en algún grupo etario. No es lo mismo una población mayor de 60 años, porque se enferma de forma diferente, el gasto es mayor, que una población mayoritariamente joven. En Bolivia la gente se enfermaba y llegaba a morir, por lo que se denominaban las enfermedades endémicas o las patologías endémicas y las inmunoprevenibles. Inmunoprevenible es aquella que se soluciona con vacunas y las endémicas son las que todos las podíamos escuchar o saber que existían. En el oriente, malaria. En el occidente, tuberculosis. Todo el mundo debe acordarse que en la población minera, por ejemplo, se hablaba mucho de la silicotuberculosis. En los valles, el Chagas, la fiebre amarilla. Eran enfermedades endémicas. Y luego venían las enfermedades inmunoprevenibles que atacaban fundamentalmente a los niños menores de 5 años. Ahí están las poliomielitis, la rubiola, las paperas, el sarampión, más el bocio. Ese era nuestro perfil. De eso se enfermaba. En los últimos 20 años ha cambiado completamente ese perfil. Hoy día, en Bolivia ya no tenemos poliomielitis, ya no hay sarampión, nadie se muere por coqueluche. Y la malaria está circunscrita a unos 8 municipios del departamento de Benidepando, ya no hay en el país. Y el Chagas ha bajado considerablemente. Pero hoy día, ¿de qué se muere el boliviano? El boliviano se muere de enfermedades crónicas, que significa que son enfermedades de alto costo. Se muere de hipertensión arterial, o sea, enfermedades cardiovasculares es la primera causa. La segunda causa es el cáncer, con todo lo que esto significa. Después vienen las enfermedades metabólicas. Entre ellas, una de las más importantes, la diabetes. Hoy día, el boliviano se enferma y se muere de forma diferente a la de hace 20 años. Eso se llama perfil epidemiológico. Si damos un nombre técnico, en Bolivia nuestro perfil hoy día es acumulativo y polarizado, o también de múltiple carga. ¿Qué significa? Que todavía no hemos eliminado completamente las patologías del siglo XX. La tuberculosis existe, malaria existe un poco. Pero nos han caído las enfermedades crónicas, nos han caído como un terremoto. Esa es una forma. El otro tema es el perfil demográfico. En Bolivia, hasta el año 90, solamente el 41% de la población boliviana era menor de 14 años. Hoy día ese perfil ha cambiado. La población menor de 14 años ya es el 29%. Lo que ha aumentado es la población mayor de 50 años o de 60 años. Antes era el 6% y hoy día estamos llegando ya al 9%. De modo que el 70% de los bolivianos ya es mayor de 14 años y hace 20 años atrás era solamente el 60. Este cambio demográfico también ha generado que tengamos una población adulta que se enferma más y requiere mayor atención médica y compleja de especialidades y equipo. Un eje político, un eje económico y un eje técnico. Y si quieren, y eso está sustentado sobre una base. Uno es la plata, financiamiento. O sea, ¿cómo se va a financiar un sistema de salud? Eso se llama modelo de financiamiento. ¿Eso qué significa? De que los países durante el siglo XX han creado cuatro formas de financiar la salud. Una forma es el modelo de Bismarck. Para hacerlo sencillo, las cajas en Bolivia se financian con ese modelo. Que significa que del salario del trabajador se calcula un porcentaje y ese porcentaje va a una instancia de la seguridad social para que financien la salud. El otro modelo es el de Beveridge, que es un modelo inglés. En Bolivia también se utiliza ese modelo. El SUMI, el seguro integral, se financia con esa forma. ¿Qué significa? Que se asigna un porcentaje de los impuestos. En Bolivia se asigna el 15,5% de los fondos de coparticipación tributaria, que es un impuesto para financiar la salud. Una tercera forma es el de Chemasco, que es en forma directa. El Estado de toda la plata que recauda, destina por una decisión política un porcentaje para la salud. Y la cuarta forma es la privada. Así funciona en el mundo. Los cuatro modelos tienen seguros de acceso universal en todo el mundo. Por ejemplo, Costa Rica tiene seguro universal de salud gratuito con el modelo laboral o modelo bismarckiano. Brasil tiene con el modelo de Beveridge, Cuba con el modelo de Chemasco y Estados Unidos con el modelo privado. De modo que esa es una forma. El otro eje, la otra patita es el modelo de gestión, que significa con la plata que uno recibe, cómo administra la plata, dónde la destina la plata, cómo la distribuye y quién administra la plata. En Bolivia las cajas tienen un modelo autónomo de administración. En cambio, en el sector público, la salud pública, hay una cogestión. Hay competencias que administran los municipios, otras competencias las gobernaciones y otras competencias el gobierno central. Son gestiones compartidas o concurrentes. La otra patita es el modelo de atención. Es decir, con la plata que usted tiene y cómo le está administrando, qué prestaciones o qué le va a dar al paciente, qué prestaciones, qué patologías le va a cubrir. Se llama modelo de atención. Ese modelo de atención tiene varias escuelas en el mundo. Está ya estandarizado que la salud familiar funciona para el primer nivel de atención. Y luego ya el segundo, tercer nivel y cuarto nivel en el mundo, el modelo de atención se llama la medicina basada en la evidencia. Es decir, se construyen instrumentos técnicos precisos, que se llaman guías de clínicas o se llaman manual de procedimientos o se llaman protocolos de atención. Todos los médicos tenemos que respetar el protocolo de atención, las normas de diagnóstico. Eso ya se llama construir una política de la medicina basada en la evidencia, porque estamos construyendo evidencia científica. Y la cuarta patita es más sencilla. ¿Dónde uno le va a brindar esa atención? Y en el mundo los niveles son cuatro. El primer nivel se llaman centros de salud con cualquier nombre. En algunos países se llaman centros integrales. Acá en Bolivia en la seguridad social tienen los famosos policlínicos. En el sector público se llaman centros de salud. En otros países pueden ser centros integrales. Es la puerta de entrada. El segundo nivel son hospitales básicos que tienen las cuatro especialidades, que son ginecología, pediatría, medicina y cirugía. En La Paz, para que alguien tenga, por ejemplo, el hospital La Merced, el hospital de Los Pinos o el hospital de La Garita de Lima o el hospital Coreano en el Alto, son de segundo nivel. Luego vienen los hospitales de tercer nivel, que son los más complejos. Acá tenemos el complejo de Miraflores, el hospital Obrero, en el Alto está el hospital del Norte. Es decir, ya son hospitales que tienen todas las especialidades. Y el cuarto nivel se denominan también institutos, porque se concentran en ver los casos más complejos de cualquier enfermedad y además hacen investigación. Por eso hay institutos de gastroenterología, solamente ven problemas gástricos. Tiene que haber institutos de oncología, institutos de neurocirugía, institutos de oftalmología. Esos son los cuatro pisos, digamos. ¿De dónde tengo la plata? ¿Cómo la administro? Con la plata que tengo, ¿qué le puedo brindar al paciente? ¿Y dónde se lo brinda? En Bolivia tenemos problema de una crisis estructural, porque tenemos déficit en los cuatro pilares que tiene un sistema de salud. En el financiamiento, nuestro gasto per cápita en Bolivia es el más bajo de Sudamérica. El estado que gasta más en sus habitantes para darles salud, Uruguay, 1.400 dólares, luego viene Chile, luego Brasil, y Bolivia estamos en la colita, 273 dólares, y el promedio sudamericano son 700. Por consiguiente, en financiamiento, independientemente si es modelo de Beberich, de Bismarck, el gasto per cápita que el estado boliviano gasta por cada ciudadano, son 273 dólares, cuando el promedio en Sudamérica son 700. Entonces, es nuestro primer tema. Segundo, el modelo de gestión. Tenemos muchas dificultades en el modelo de gestión, especialmente en los últimos años, donde los municipios, a pesar de los recursos que se les asignaba, por la fragmentación que tenemos de municipios en Bolivia, no han sido eficientes en la gestión de la salud. Y le pongo un ejemplo. Un municipio como Todos Santos, en el departamento de Uruguay, que tiene 480 habitantes, o un municipio como Yunguyo del Litoral, en un municipio de 400 o de 800, ¿qué se puede hacer en salud? Nada. Si otros no tienen ni siquiera un centro, pero reciben algo de platita, entonces esa platita no la gasta, y hay municipios muy pequeños que nunca han gastado su plata. Los que viven en Laja, en Mecapaca, en Achocalla, o inclusive en Biache, ¿dónde se atiende? El de Achocalla yo estoy seguro que nunca se ha atendido en su municipio. Todas sus atenciones las hace en La Paz. Se baja a Mallaza, atenderse en el centro de salud de Mallaza, o se sube al hospital de clínicas. Como ve, ahí tenemos un problema de la gestión. En el modelo de atención, en Bolivia se está aplicando el modelo de salud familiar y comunitaria. Creo que es adecuado. Hay que continuar con ese modelo, hacerlo más eficiente, e incorporar la medicina basada en la evidencia. Y los niveles de atención. En Bolivia existen más de 3.800 centros de salud en todos los municipios. No podemos negar. Pero son pequeñas infraestructuras que no tienen ninguna capacidad resolutiva. Se llama capacidad resolutiva cuando en un centro de salud pueden tratarse y curarse las enfermedades más comunes del barrio o del municipio. En Bolivia no. El 80% de los centros de salud en las zonas rurales especialmente, son algunos casos inclusive albergues para el personal de salud, porque ahí viven, ahí comen, ahí duermen, o están a cargo de un auxiliar de enfermería o de un médico general. Entonces un médico general con su auxiliar de enfermería no puede hacer nada. El primer desafío es mejorar la capacidad resolutiva de los primeros niveles de atención, que significa convertir los puestos médicos en centros de salud integral. ¿Competencia de quién es esta tarea? De los municipios. No lo han hecho. Desde el momento de la ley de participación popular, que es una gran ley, pero hay que ajustarla. Los municipios no han construido centros de salud con capacidad resolutiva. En el segundo nivel en Bolivia nos falta, siempre nos faltó hospitales de segundo nivel, que es un poco el eje de un sistema de salud. Por ejemplo, teníamos centros de salud y algunos hospitales de tercer nivel. Se calcula que debe haber un hospital por cada 30.000 habitantes, en población concentrada hasta por cada 50.000. La ciudad de La Paz debería tener por lo menos 8 hospitales de segundo nivel, apenas tiene 4. Está el de Los Pinos, está el de La Mercedes, está el de Cotaúma, y está el de la Garita de Lima. ¿No es cierto? Y tiene convenios con el Arco Iris y con otro hospital más, de Nuestra Señora de La Paz. Pero le falta, puedo dar todas las capitales de departamento. Oruro debería tener 5, apenas tiene 2. Es decir, ese es el gran problema que tenemos en hospitales de segundo nivel. Por eso la gente, como en su centro no le atienden, hay pocos hospitales de segundo nivel, se va al hospital de tercer nivel y siempre lo va a colapsar. El hospital de clínicas no debería recibir la cantidad de pacientes, pero los tiene que hacer porque no hay una red que construya un sistema de atención adecuada. Entonces, el segundo desafío, construir hospitales de segundo nivel en todas las poblaciones mayores de 30 mil habitantes si son dispersas y en poblaciones de 50 mil habitantes si están concentradas. Luego, necesitamos hospitales de tercer nivel. Y cuando hablamos de construir hospitales, no solamente me refiero a la infraestructura física. Un hospital necesita 4 elementos fundamentales para que funcione adecuadamente. Infraestructura sabemos, equipamiento, insumos, medicamentos y lo más importante, recurso humano calificado. O sea, si un hospital no tiene el equipamiento necesario, los insumos adecuados, los medicamentos imprescindibles y el recurso humano calificado para atender eso, podemos también construir 100 y no va a pasar nada. Y ahí también tenemos dificultades. El equipamiento que existe en Bolivia en los hospitales es insuficiente y es deficiente. Y además tienen varios años ya. La logística de insumos, todo el mundo se queja. En medicamentos tenemos un gran problema. El 30% de un sistema de salud para que funcione bien depende de cómo se distribuyen los medicamentos. En Bolivia tenemos un gran problema de distribución de medicamentos y de acceso al medicamento. Y ahora nos enteramos que no es de hoy día. Siempre hubo el contrabando de medicamentos. Y eso es un crimen. Siempre hubo. Pero no en la dimensión que hoy día existe ese contrabando que está generando muchos daños. En el recurso humano en Bolivia hay una paradoja. Tenemos más de 18.000 médicos generales registrados. Porque al margen de los que se forman en Cuba o en otros países, en Bolivia hay 26 facultades de medicina. Y eso es un exceso. Solamente en La Paz hay más de 6 facultades de medicina. En el pasado teníamos 3. Pero donde tenemos un gran déficit no es de médicos generales. Lo que tenemos es un gran déficit es en especialistas. ¿Y por qué hay ese déficit de especialistas? Porque se requiere varios años de formación. Se requiere condiciones difíciles de acceso a la universidad. Y fundamentalmente uno se forma en el sitio donde existe el equipo técnico. ¿No es cierto? En Bolivia no podríamos haber formado oncólogos si no tenemos un instituto de oncología. Por eso tenemos el déficit. O no podríamos haber formado especialistas en Bolivia que manejen los aceleradores lineales. porque no tenemos una facultad de física de partículas. Entonces es un círculo vicioso. Hay que romper. Y eso ahí tiene un rol fundamental en las universidades. Primero, recurso humano especializado. Necesitamos enfermeras, por ejemplo, especialistas en terapia intensiva. Necesitamos enfermeras especialistas en neonatología. Necesitamos enfermeras especialistas en manejo de quimioterapia. El manejo del tratamiento del cáncer. No es cuestión de que la haga una enfermera y en cualquier sitio. Se maneja con flujo laminar. Es decir, condiciones técnicas. Entonces necesitamos recurso humano calificado para ir separando. Recurso humano simple lo tenemos ya. Necesitamos recurso humano altamente calificado. Segundo, yo creo que hay que replantearse el tema de remuneración salarial en Bolivia. Porque, yo le aseguro, podemos tener recursos altamente calificados. Pero un anestesiólogo, un cirujano que tiene familia, como haya tanta asimetría entre la ciudad y el campo, va a ser muy difícil que él pueda desarrollar su actividad profesional y va a estar poco tiempo. Entonces, hay que buscar otro tipo de incentivos. Creo que ese es el tema. En el modelo de atención, lo que le he indicado, ¿quiénes deben hacer el modelo de atención? Las sociedades científicas. ¿Quién va a hacer el protocolo de atención de cardiología, de una enfermedad cardíaca o las normas de diagnóstico y tratamiento? No lo pueden hacer funcionarios con mucho entusiasmo que están en el sector público. Esos hay que dárselos a las sociedades científicas. Para eso están ellas. Por eso se llaman sociedades científicas. Entonces, todo lo que significa el manejo de traumatología, de fracturas, tienen que elaborar esos instrumentos la sociedad de ortopedia y traumatología. Entonces, ahí viene ya un compromiso de una participación colectiva de las sociedades. Y finalmente, el otro tema que hay que ver es qué tiempo llevan estos procesos. Ningún sistema de salud se construye en pocos años. Se lleva varios años en función de cómo se van construyendo y se va armando la infraestructura, el equipamiento. pero para eso el punto de arranque tiene que ser preciso. Muchos países han arrancado con formas de diferencia. Otros han arrancado atendiendo solamente unas 20 patologías en el primer nivel. Poco a poco, Chile, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo. Chile empezó con 25 enfermedades. El primer año que empezaron los chilenos con su seguro de acceso universal lo hicieron con 25 enfermedades. Solamente cubrían las 25 más comunes y cada tres años iban ajustando, ajustando y hoy día cubren ya el 90% de todas sus enfermedades de acceso gratuito, universal y de calidad. En Bolivia para lograr eso se tiene que hacer un gran acuerdo. No se va a poder construir un sistema si no se hace un acuerdo nacional. Gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, desde el punto de vista ya público, tienen que estar las universidades, tienen que estar las sociedades científicas, tienen que estar la central obrera boliviana. La central obrera boliviana hace 18 años que administra la caja nacional. Alguien le ha preguntado a la COP cómo lo ha hecho estos 18 años, todo el mundo se queja, parece que no lo ha hecho muy bien y ellos tienen la conducción de la caja nacional de salud que está en manos de la central obrera boliviana. Por eso el primer presidente el año 2001 se lo posesionó al actual ministro de trabajo, don Milton Gómez, fue el primer presidente de la caja, ya han pasado 18 años, como lo han hecho desde 18 años también la COP tendrá que hacer su autoreflexión. Tiene que estar la empresa privada porque la empresa privada es aportante a la seguridad social de sus trabajadores pero al mismo tiempo es la que produce medicamentos. La cámara de la industria farmacéutica no puede estar ausente porque como ve tienen que estar todos los sindicatos, el colegio médico, la sociedad científica. Entre todos nos ponemos de acuerdo, trazemos una ruta crítica, un pacto nacional y vamos a avanzar seguramente en forma adecuada. Y el otro tema es que hay que buscar demográficamente una cosa muy sencilla. En Bolivia el 75% de los bolivianos viven en los tres departamentos del eje. Nos guste o no. De esos 75% de los bolivianos el 61% viven en las áreas metropolitanas de los tres departamentos. Por consiguiente de cada 10 bolivianos seis viven en el área metropolitana de uno de los tres departamentos. En La Paz El Alto, La Aja, Chocayo, el área metropolitana Cochabamba, Escochabamba, Colcapirua, Vinto, Quillacoyo, Sacaba, Santa Cruz, Montero, Guarnes, Miners, etc. En esa área viven el 61%. Entonces hay que construir en el sector público un modelo metropolitano que tienen todos los países. Es decir, en lugar de hacer un set de estas peleantes si firmo o no firmo el convenio todos ponemos de acuerdo y construir tres modelos metropolitanos en Bolivia. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ahí vamos a cubrir al 61% de la población en ese modelo metropolitano en esa zona están los mayores recursos humanos el mayor número de camas hay especialistas hay acceso es decir, tenemos todas las condiciones para en menos años construir un modelo utilizando la metropolización que es con los tres tres modelos para que cada uno cumpla sus competencias de modo que si en algún momento el de Achocalla se atiende en el hospital de clínicas deberás pagar el municipio de Achocalla la atención que demande su paciente de su municipio pero eso es un modelo metropolitano. Hacemos eso y creo que el año 2025 o entre el 2030 los bolivianos vamos a estar tan contentos como los uruguayos como los chilenos porque tendremos un sistema de salud que proteja de nuestras principales enfermedades independientemente de los gobiernos.